Hola, bienvenidos a su canal, bienvenidos a Nickplay, en esta ocasión les voy a traer un nuevo video del canal, en esta ocasión vamos a hablar de un nuevo drama que se estrenó esta semana, vamos a hablar del drama Skull 2021 les dejo abajo en descripción quienes son los actores protagonistas y también su sinopsis para que esto no se haga más largo, así que sin más vueltas vamos a hablar un poco de lo que fue el capítulo número 1, así que sin más, empecemos así que, ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso comienza el capítulo número 1 con Ki-Hun recostado en su banco de salón recordando como se lesionó en una competencia de taekwondo a la vez vemos a Jung-Ho, que lleva en su moto y se cae con unas bolsas de descompras por un demonio, lo que faltaba ahí en el salón, Ki-Hun llama la atención de Ki-Hun y se quedan mirando los dos, pero aparte, Jung-Ho mira a Ki-Hun desde atrás y aparte, Seo-Jun queda mirando a Jung-Ho, así que se ve que acá hay como un posible triángulo amoroso o un cuádruple amoroso porque vemos que todos quieren con todos, parece pero bueno, vamos a ver cómo es esto, porque vemos que esta escena está sacada del contexto con lo que va del drama y ya verán por qué hora de hacer lo que siempre hago mejor luego vemos a Ki-Hun haciendo una huelga de hambre por el despido del maestro Ki-Hun a la vez que Ji-Hun en clase de gimnasia trata de impresionar a Seo-Jun que parece ser la más linda del salón, pero se tropieza y todos se burlan de él es que fue sin querer, queriendo el maestro Ki-Hun se va acompañado afuera por otra maestra y la ve a Ji-Hun, vemos que le da su sombrilla porque está lloviendo y le dice que se vaya a clases regalándole algo que él usa en sus clases de carpinterías ya que se ve que la escuela esa tiene esa especialidad que es en carpintería, ciencias y todo eso ¿pa' qué te digo que no se siente? vemos que Ki-Hun no hace taekwondo después de una lesión luego de haber estado 11 años haciendo taekwondo pero esa lesión lo dejó afuera pero vemos que él está haciendo una rehabilitación para su tobillo vemos que se va de clases porque es el aniversario de Chang Hyun-min y va a llevarle flores, hablar con él, diciéndole que lo extraña que dejó taekwondo y que no sabe qué hacer ahora con su vida y cuando se va vemos que por otro lado llega Jung-ho y también le lleva flores al parecer a Hyun-min, el mismo muchacho vemos que donde descansa Hyun-min hay una foto de tres chicos donde se lo ve a Hyun-min, se lo ve también a Ki-Hun y al parecer el otro chico que está en la foto es Jung-ho ya que esta foto es de unos niños más chicos pero claramente yo creo que debe ser él y yo supongo que debe ser todo esto lo que le hizo recordar a mucha gente que vio el capítulo a True Bouty ya que al parecer los protagonistas están enemistados parece que hay una muerte en el medio de un amigo en común entonces esto recuerda mucho a True Bouty incluso vemos que Jung-ho también anda en moto como Seo-hun en el drama True Bouty así que tiene como algo parecido tiene como unos guiños vamos a llamarle guiños vemos que en la escuela dan una clase de aprendizaje que interesa a Ki-Hun que quiere estudiar y a la vez ganar dinero ya que la casa de su abuelo se vendió y él prometió volvérsela a comprar en el futuro pero también Ji-Won se postula y en la entrevista a los dos sale ganando ella ya que él solamente tiene desportes en su prontuario a la vez los chimosos del colegio apuestan por si Ki-Hun y Ji-Won son en serio enemigos o tienen una relación ante la mirada atenta de Seo-hun que escucha de costado ya que parece que le interesa un poco a Ki-Hun vaya dato perturbador después vemos afuera del colegio que está Jung-ho con su moto y un hombre le pide a un encendedor prestado y le cuenta que hace 6 meses que no fuma pero que le alivia solamente prender un cigarro también le cuenta que será el nuevo profesor en ese colegio y que está muy nervioso y luego hay una escena muy graciosa cuando el maestro Lee se está yendo corriendo al colegio porque piensa que Jung-ho lo está persiguiendo pero vemos que Jung-ho al mismo lugar ya que él es el nuevo estudiante de intercambio que lleva al colegio lo sospeché desde un principio vemos que al celón de clases entra Jung-ho y es salpicado con confeti por Ki-Hun que solo quería ayudar a su amigo a sorprender a una chica que vemos que se ve que es como estudiante que quiere ser idol y todo eso y vemos que Ki-Hun queda sorprendido a ver a Jung-ho que se ve que ya se conocen del pasado y este último es presentado como el nuevo alumno de intercambio ven por esto yo le decía antes que la escena esa donde se estaban mirando todos ahí los cuatro era como que estaba zancada de contexto porque en realidad eso todavía no había pasado porque recién ahora vemos que Jung-ho está siendo presentado como alumno del colegio luego hay una escena graciosa cuando los alumnos están contando historias del nuevo alumno como diciendo que es de una pandilla y sin querer Ki-Hun se le cae pegamento en el asiento de Jung-ho justo este llega y se sienta y vemos que cuando después se quiere parar no puede romper sus pantalones ante la mirada de todos y no le queda otra que quedarse en shorts muy nervioso y enojado y Ki-Hun quiere que se le atraiga la tierra ¿Acaso quieres morirte, Krillin? más tarde Ki-Hun va a la tienda de hamburguesas donde trabaja Ki-Hun y lo presentan como el nuevo chico a tiempo parcial y Ki-Hun tiene que enseñarle todas las cosas ya que ella se irá pronto del trabajo vemos que después Ki-Hun discute con su mamá que se habían visto antes ahí en el lugar de hamburguesas y se hicieron las que no se conocían y al parecer a su madre no le gusta que su hija vaya a esa escuela que se llama Nolfi que es más especializada en carpintería y ciencias y su madre que es directora de otro colegio parece que no acepta eso y vemos que terminan discutiendo vemos que luego de discutir con su madre Ki-Hun lucha con una máquina de peluches afuera de una tienda y llora y vemos que incluso la patea y ahí aparece Jung-Ho que le pide que no patee la máquina la reconoce de que están en la misma clase y él repone más peluches y se va y cuando vemos que él se va Ki-Hun ve que él le dejó un peluchito para ella porque la vio llorando al otro día después de la clase del profesor Lee que fue media rara Ki-Hun habla con sus amigas y le preguntan que qué haría si Ki-Hun se le confiesa ya que es sospechoso que la siga a todas partes ya que antes la siguen esa cosa del aprendizaje y ahora en el trabajo medio tiempo y vemos que Ki-Hun dice que lo rechazaría porque ellos son archienemigos desde niños cuando ella le pegó porque le hizo algo aparte la vemos a Seo-Jun que va a hablar con el maestro Lee para darle la idea que los haga participar en un concurso de carpintería de una universidad a la cual ella desea asistir más adelante pero vemos que el profesor Lee no le da mucha bolilla no le da mucha tensión porque está con su cabeza en otra cosa y vemos que se va el capítulo termina con Ki-Hun y Ki-Hun en su trabajo vemos que ella lo está mirando distinto pensando en lo que le dijeron sus amigas de si ella le daría una chance a él vemos que él luego le ayuda a curarse a ella el brazo como en el pasado y encima él recuerda que ella lo besó en la mejilla cuando eran niños y Ji-Hun dice que no recuerda eso y que sigue siendo un enano ahí vemos que Ki-Hun se acerca lentamente a ella para demostrarle que ya no es aquel pequeño y ahí termina el capítulo número 1 de Skull 2021 la verdad fue un capítulo que me gustó mucho un capítulo donde estamos viendo de nuevo a este actor del drama El amor es tan hermoso si no me equivoco se llama Kim Jo-Han y él es un actor que la verdad que me gusta como actúa la verdad y este papel está bastante bueno la verdad me está gustando el capítulo me gustó el capítulo la verdad para hacer un capítulo 1 estuvo bastante bueno hace rato que no había ningún Skull el último que vi fue allá por el 2013 donde los protagonistas eran Ni Kang-su y estaba Kim Go-in así que el de 2015 de Kim So-Hun no lo vi la verdad que creo que era Skull 2015 How are you quien eres tú ese no lo vi la verdad así que este es mi Skull mi segundo Skull que veo segundo drama de Skull y después de ¿cuánto tiempo? 7 años un montón espero que les haya gustado el resumen me pueden dejar abajo en los comentarios si vieron el drama que les pareció si quieren que siga trayendo el drama al canal o no quizás no le gusta quizás sí estuve viendo o por lo menos yo no encontré ningún resumen del capítulo 1 en todo YouTube así que este puede ser el primer resumen del drama en todo Latinoamérica así que bueno muchas gracias por el video no olviden dejar su like suscribirse para más videos así me pueden dejar abajo en los comentarios si quieren que siga trayendo el drama o no y sin más que decir nos vemos en la próxima de más Nickplay ¡Chao! ¡Hasta la vista! ¡Ahí te ves!